Una casa con diez pinos Hacia el sur hay un lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más Vivir en la ciudad Solo humo y soledad Nada más que respirar Nunca más Nunca más En la ciudad Un jardín y mis amigos No se pueden comparar Con el humo infernal De esta guerra de ambición Van a ganar Antes de morir De esta guerra de ambición De esta guerra de ambición No hay preguntas Para ganar No empatar De esta guerra de ambición En la ciudad De esta guerra de ambición 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 De esta guerra de ambición